Autoscanner Hola, bienvenidos a una nueva edición de Autoscanner. Hoy en nuestra entrevista vamos a estar con el ingeniero Lino Estefanuto, quien es el presidente de la CAFAM, Cámara Argentina de Motovehículos, para que nos explique cómo está la situación de las motos hoy, que el mercado ha caído casi 35% y qué le están pidiendo al gobierno. Luego, nuestro experto en seguros, el doctor Carlos Tagliaferri, nos va a hablar sobre las implicancias que tienen los dueños de los estacionamientos por hora cuando falta un elemento dentro del auto que le dejamos en custodia. Y ahora nos metemos en nuestro Noti Scanner con nuestro periodista y amigo Fernando Fidelet. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Fischer? ¿Con qué va a arrancar hoy su informe de noticias? Tema económico. El banco BBVA francés comunicó que cerró un contrato de compra-venta de acciones con Volkswagen Credit, compañía financiera, sociedad anónima. La entidad bancaria, el BBVA, anunció a través de un comunicado que el acuerdo es para adquirir el 51% del capital social a un precio máximo de 53 millones de pesos por las compras de esas acciones. Dígame, ¿esto tiene que ver, va a repercutir en el plan de ahorro que tiene Volkswagen? No, porque el Volkswagen Credit, compañía financiera, no tiene que ver con plan de ahorro. Es un sector de la empresa alemana que solo comercializa planes de leasing y prendarios para empresas. Así que no tiene que ver con eso. Seguimos con más novedades del sector automotor. Se presentó el nuevo Mercedes Clase C. Estuvimos en la presentación junto con Fischer. Se ofrecen ya en este país, en Argentina, a una sola versión. El C250 Avant Gard, automático, a un precio de 135.000 dólares. El motor es naftero, tiene cuatro cilindros, dos litros, 211 caballos. Y es el mismo que tiene la gama más alta del CLA o el Clase A, para que lo entiendan mejor. Discúlpeme, Fidel, usted dijo el precio 135.000 dólares. Sí, señor. Acá en la Argentina. En la Argentina. Y en el exterior, ¿cuánto cuesta este vehículo? Y es parte de la locura cambiaria que tenemos en Argentina. Cambiaria y de impuestos. Y de impuestos. Porque este mismo vehículo en Europa está en el orden de los 50.000 dólares. O sea, mucho menos que el 100%. O sea, el que compra este auto, va a estar comprando impuestos. Está comprando impuestos. ¿Pueden vender los impuestos después? No, no, es imposible. Bueno, como para terminar, más allá de un verdadero arsenal en confort interior, trae una caja automática G-Tronic Plus de siete marchas. Y es un Mercedes Clase S. No hay nada que hacer. Es un auto bárbaro. ¿De Mercedes? ¿Ya lo probó? No, no lo he probado todavía. Pero de Mercedes es lo mejor que sacó últimamente. Entonces, seguimos. Seguimos. Tengo dos internacionales. A ver, dele. Muy linda. ¿Sabe que poco se habla en la Argentina sobre autos para discapacitados? Poco se habla. Ah, es cierto. Bueno, los únicos que hablaron fueron en su momento Susana Kimel y Ricardo Darín. Bueno, no, pero estos son vehículos especialmente preparados para sillas de ruedas. En este caso se presentó una versión del Kia Soul que se llama Kiwi. Bueno, este vehículo permite bajar el portón trasero y que la persona con la silla de ruedas ingrese directamente al vehículo, enganche la silla y pueda manejarlo. Es un vehículo eléctrico, o sea que le da muchas más facilidades. Además, también puede ponerle otro tipo de butacas y tener acompañantes y tener un sector de carga espectacular. O sea, la silla entra completa dentro del vehículo. Del habitáculo. La persona escapacitada, no se baja de la silla. No se baja y aparte entra y sale por el portón, cosa que es muy práctico. Esto todavía no está a la venta, sino que es un prototipo y en Europa la gente que está con este problema de discapacidad lo toma muy en serio. Acá en Argentina no está muy bien. Sí, eso le presta mucha atención. Y otra internacional que realmente va a llegar en cualquier momento a estas tierras es que Daimler, que es Mercedes Benz también, presentó el primer camión autónomo, o sea que se maneja solo y el estado de Nevada en Estados Unidos le permite que circule por las rutas de ahí. No me digas. O sea, ya está homologado para circular. No es que va sin chofer, sino que el chofer no hace nada. Es como un avión, el piloto automático del avión. Llámelo así si quiere. Tiene sensores y radares por toda la carrocería y este auto, este camión, va solo por la ruta hasta que el sensor le indica al camionero, está pasando algo y pisa el freno y solamente sigue su ruta sin ningún problema. Es impresionante. ¿Se imagina si ese producto viene acá a la Argentina? La reacción del amigo Moyano. No, pero aparte, no solamente, creo que le van a tirar a los neumáticos. Para que no venga, claro, porque se queda sin laburo Moyano. Bueno, esto fue todo. ¿Esto fue todo por hoy? Nada más. Directamente. Qué poquito que tenía. Pero, ¿otra vez? Yo digo una cosa. A ver. Nuestro informante secreto, el que nos pasa este sobre todas las semanas. No, es amigo suyo, mío, a mí no me mire. Oh, ¿se acuerda de Gas Pimienta? Que tiraron en el partido de Boca-Rivel en la Copa Libertadores. Sí, que me encanta algo vergonzoso, bochornoso. Bueno, la cuestión es que acá dice nuestro informante que Boca Juniors... Usted no es de Boca, ¿no? No, no, no tiene que ver con esto. No importa, no viene al caso. Ah, no lo quiere decir. Usted es de Boca. No viene al caso. Usted es de Boca. No importa. Bueno, la cuestión es que Boca Juniors está en problemas económicos. Porque hay varios sponsors, dice acá nuestro informante secreto, que están estudiando retirarse de la entidad en 2016 por cuestiones de imagen. Entre ellos están Nike, Isenbeck, el banco BBVA y Citroën. Claro, Citroën está en la manga de Boca. Ahora, me llama la atención Citroën, tiene que ver con... Miren cómo nos dice esto. A ver. Miren qué interesante lo que dice el informante. Citroën de Marca basa su unión, o sea Citroën, por compartir los mismos valores morales y éticos de Boca Juniors. Bueno, me parece que va a tener que revisar esta postura, ¿no? Sí, y Boca Juniors va a tener que revisar, porque valores morales y éticos... Muchos no tienen. Muchos no tienen. No le queda... Además, otro tema. Usted dice que es un problema económico. Le han hecho juicios, demandas a Boca por lo que pasó el otro día. Y Boca Juniors demandó a los que tiraron el gas pimienta por 70 millones de pesos. Mira la plata que perdió Boca con este chiste. Bueno. Bueno. ¿Algo más? No, no. ¿Te das un sobrecito más chiquito? Basta, basta. Bueno, listo. Bueno, este fue nuestro Noti Scanner. Ahora yo me voy a charlar con el ingeniero Lino Estefanuto, quien es el presidente de la CAFAM, Cámara Argentina de Motovehículos. Primero, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Vuelve a Buenos Aires, el Salón Internacional del Automóvil. Del 19 al 28 de junio, en La Rural. De 12 a 22 horas. Entradas anticipadas por Tiquetech. www.elsalondelautomóvil.com.ar Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. causas no tener la meta. Que les hinены con los que más lograrla. Que les hinены? Yo, por favor. Que lactica. Go. La Rural.